poder empezar a trabajar en conjunto desde la cooperativa, en este caso puntual, para intentar generar un proyecto de mejoramiento en la planta de servicios sanitarios de Trevely. Así que bueno, agradecidos con ustedes, seguramente será el primero de muchos otros proyectos. La idea es que la cooperativa empiece a trabajar, digo, empiece está mal, porque venimos trabajando hace rato, pero digo, enfocarnos cada vez más en la mirada en cuanto a todo lo que es sustentable y a generar conciencia en la biodiversidad y todo lo que tiene que ver con los efectos que se nos vienen generando ahora con cambios climáticos, situaciones que son nuevas para nosotros, que las estamos empezando a vivenciar y sin lugar a dudas el camino va por donde ustedes nos vienen a plantear y cómo. Así que agradecidos, bienvenidos de nuevo y bueno, le paso la palabra a los que saben sobre el tema. ¿Estás corriendo o se escuchará bien? Sí, por favor. Ahora me paro yo. Bien. Bueno, buenas tardes. Yo estoy acá de parte de las plantas de cloaca de la cooperativa. Desde hace un año, un año y medio, estamos queriendo abrir las puertas a la comunidad y recibir todos estos beneficios de estos convenios entre distintas instituciones. Ya habíamos tenido uno con el EMETA y a principio de este año o fin del año pasado pudimos lograr el primer alumno con bosques nativos y de ahí surge la posibilidad de embarcarnos en todos estos proyectos que mencionaba Jorge en cuanto a protección de biodiversidad, de mejoramientos en la planta de cloaca y bueno, celebro esto y otros convenios que tenemos y quiero aclarar que bueno, siempre estamos abiertos a colaborar con nuestras instituciones en todo lo que pueda aportar la cooperativa para crecer juntos como comunidad y sociedad y en pos del cuidado del ambiente, de mejorar todos nuestros servicios desde parte de la cooperativa. ¿De qué consta el proyecto? ¿De qué se trata? Este proyecto que enmarcamos ahora es principalmente mejoramiento de los humedales artificiales de la planta de cloaca de Trevelling. Se va a hacer como un retrofit, se va a cambiar la tecnología para dar la mayor capacidad de tecnología de humedales con flujo subsuperficial, pasamos a tecnologías de humedales con flujo superficial, o sea, se va a parecer más un estanque, lo que va a dar más diversidad a la planta de cloaca de Trevelling.